Música Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro hirio se volvió Sal y agua, nuestro hirio se volvió Música Locura Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro hirio se volvió 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 Toda la mañana vibra al compás de una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta, me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta, me llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel 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 Oye 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 Isabel Soy el absoluto de tu querer, hoy te gancho a ti, mi cabrón, que sufres tanto este padecer, si tú me quisieras, podría ser, soy el absoluto de tu querer. Ay, no puedo olvidar, tu cara bonita, oye, tropical Valveras. Ay, no puedo olvidar, tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita, oye, tropical Valveras. Ay, no puedo olvidar, no puedo olvidar, tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita. Y no sabe por qué, se ha ido de mí, aquel gran amor, que tanto quería. No juzguemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, que hoy se va de los dos. No juzguemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, que hoy se va de los dos. Arrimo, de este paseito, que me lleva, a donde está mi amor, oye. Ya me voy, donde me están esperando, ya me voy. Donde me están suspirando, llevaré, un ramo de lindas flores, para mi amor. Y ahí me estará esperando. Y llevaré también una canción, con ella irá mi corazón. Oiga doctor, yo me siento mal, no me duele aquí, ni me duele acá. Lo único malo es que no debo de silbar. Oiga doctor, ¿o qué se curará? Es un problema, yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar. Y a donde vas, voy a la, ¿qué vas a hacer? A traer unos, porque me silbas, es que no. Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo para allá, me volteo para acá, y toda la noche no puedo silbar. Oiga doctor, oiga doctor, oiga doctor, ¿o qué se curará? Es un problema, yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar. Es un problema, yo me siento bien, yo me siento bien. Música Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Música Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Música Aquel amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Música 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 Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Música Unido ya bien tomado, le hacía señas a la novia Y a veces quería besarme, como si estuviera sola Música Atoño muy ofendida, queriendo allanar la cosa Misito si eres mi amigo, que es verdad más a mi esposa Música Unido se tira un grito que se oye en el rancho entero Música A mi tendrá que me gusta, la quiero, porque la quiero Y si alguien se me ama a Dios, lleno de esta chosa entero Música Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Música Ay yo bien muerto, Pulido echando sangre por la boca Antonio muy mal herido, ya bien por poco y me toca Música Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre, que desea mujer aquena Música Me deducó esta canción, con el amor que te crees Música 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 Pa' que veas cuanto te quiero Música Tu cariño y mi querer Música Lo separa a la distancia Te adoro mucho mujer Música Eres mi única esperanza Música Yo no sé que haré sin ti Música Consencia me va a matar Música 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 Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Música Te amo con sinceridad Música Pues tengo equipo y confianza Música Cuando escuches mi canción Música Piensa que te adoro yo Música Este canto con pasión Música Y no me olvides por Dios Música Yo no sé que haré sin ti Música Consencia me va a matar Música 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 Allá en la orilla del mar Por el camino del sur En un pequeño jacal Vivía un joven pescador Desde muy niño llegó Y nadie a quien conocer Y si nadie que pudiera Aquel joven comprender Música Así el tiempo pasó Y ya creció el pescador Sentado estaba en la playa Mirando a su alrededor Cuando una mujer miró Que alegre se divertía Con un perro que tenía Y de chico ella cuidó Y de chico ella cuidó De lejos se la miraba Y de ella se enamoró Y cuando estuvo con ella Su amor le declaró Pero en una mañana A su lancha se subió Y ya nunca más volvió Aquel joven pescador Música Sonaron Sonaron ya las campanas De aquel viejo campanario Su amada le va a rezar Por las tardes un rosario La choza se encuentra sola Sin luz y sin resplandor Sin luz y sin resplandor Solo se escucha llorar La novia del pescador La novia del pescador La novia del pescador Música Arroyo cristalino Que moja el pedernal Arbones y flores Pájaros y trinos Preciosas nubes blancas Que van en procesión Se me dan las novicias Que van a la oración Amor Es la palabra Que el viento Parece pronunciársela Nadie Puede escuchársela Tan solo Vibra en las almas Que Dios Quiso ser amada Por eso No existen palabras Amor Es sentimiento Que todos Poco Mucho Traemos Dentro Música Nadie Puede escuchársela Tan solo Tan solo Vibra en las almas Vibra en las almas Que Dios Quiso ser amada Por eso No existen palabras Amor es sentimiento que todos poco o mucho traemos dentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy. Gracias. Porque me engañas y tú bien sabes que yo te quiero. Que mis caricias y mi cariño son verdaderos Me dijiste que si me amabas y eso es mentira Que nunca, nunca me traicionabas, que era tu vida Cobardemente me abandonaste y me cambiaste por otro amor Me has engañado mujer perpura, has engañado a mi corazón Yo te adoraba como se adora lo más sagrado Tú muy altiva, muy orgullosa, hoy me has dejado Lo que creí en tus falsas mentiras me destrozaste Mi corazón, mi amor y mi vida los engañaste Pero en el mundo todo se paga y al detener tu justo castigo Vas a pagarlo yo te lo juro Lo que también tú hiciste conmigo Vas a pagarlo yo te lo juro Lo que también tú hiciste conmigo Así ¡Huya! ¡Huya! Eres tan hermosa Silvia Tienes los encantos que Dios formó Tienes fresura del campo, tienes los aromas de una flor Tienes tus ojos de cielo, tus pies bronceados por cantante son Y tienes tu pelo negro y tus labios rojos llenos de pasión Por eso y por muchas cosas yo te canto Silvia con el corazón ¡Uuuh! ¡Huuh! ¡Así! ¡Asílijk qué diga Ofala ¡Huuh! 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 Cuando pasas en la playa el mar se enamora de tu perfección Y cuando cantan las aves pronuncian tu nombre con admiración Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón Por eso y por muchas cosas yo te canto, sirve con el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Gosta la Silvia! ¡Así, así! ¡Ay, mamá! Cariño, no te vayas Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tus hijos siempre fiel, tus hijos y tu hogar porque los cambiaste Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un día me dejaste Te deseo muchas males No sé lo que pasó con ese gran amor que ya me curaste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Me duele de verdad, fue extraño proceder y este desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar adiós Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar adiós Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora Si aquí todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Así Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Que les va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Que les va a gustar Mueve la cintura Hay un último compás Paso pa' delante Paso para atrás Mueve la cintura Hay un último compás Paso pa' delante Paso para atrás Y bailar la cumbia Cumbia, cumbia Y baila Hay un another Ya, ya Con mucha alegría Mia, ya Hay un mucho compás Paz, paz Hay un último compás Con mucha alegría Con mucha alegría Mia, mia нашиdaking El EVERYBODY hay un compacto Tome la Carmela Y también Tomás La negra Selena Baila con Tom Blas La baila Carmela Y también Tomás La negra Selena Baila con Tom Blas Y el chico raro No podía faltar A esta alegre fiesta Va a poder gozar Y el chico raro No podía faltar A esta alegre fiesta Va a poder gozar Va a bailar la cumbia Va a bailarla ya Con mucha alegría Con mucho compás Va a bailar la cumbia Va a bailarla ya Con mucha alegría Con mucho compás Va a bailar la cumbia Va a bailar la cumbia ¡Fueba! Va a bailar la cumbia No me imagino marineros No me imagino la cumbia Voy a bailar la cumbia Y me busca para jugar Loca de risa En la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla A mi re marinera Y me busca para jugar Loca de risa En la espuma del mar Cuando me voy a bailar la cumbia Solo, solamente, mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente, mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Tu tinajito Ya muy pronto verás Tinajita linda No te pongas a llorar Tu tinajito Ya muy pronto verás Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Soy yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Tanto está cantando Esa vestillera Yo estoy borrizando A la primavera Y esto sí Que ese amor sincero O como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña De mis cosas Ni que eran tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día que un día más Me estoy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendamonos Y sigámonos amando Comprendamonos Y sigámonos amando Comprendamonos Y sigámonos amando ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Jejejejejeje! ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de la timba Porque le fueron contando Ramita de la timba Que me fui pa' la quebrada Ramita de la timba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de la timba ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la goces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te dejé! Cuando voy con mi cocuma Ramita de la timba A bañarme a la quebrada Ramita de la timba No tengo culpa ninguna Ramita de la timba Que se vaya más atrás Ramita de la timba ¡Andale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! Impresionante ¡Rrrr! ¡Oh! ¡Vamos a bailar nuevamente! ¡Ropital San Andrés! ¡San Andrés! ¡Claro! ¡Sí! 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 Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita ven que vamos a bailar Teresita ven que vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Rrrr! ¡Cumbia! ¡Claro! Para que tú la goces Con ritmo y sabor ¡Cumbia! 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 Una buena sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna muy contento a bailar yo la invité Una buena sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a dejar Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos bailando cumbia Claro Ritmo Ya verás Si, 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 si Tano García y su grupo Tropical San Andrés Audio Jungle 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 Audio ¿Por qué yo llené? 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 ¡Suscríbete al canal!